saludos queridos amigos bienvenidos a mi canal de youtube de alicia la psíquica hoy es miércoles 27 de mayo del 2020 ya saben que siempre les mando un abrazote feliz miércoles para todos muchas bendiciones y buenas vibras y muchos abrazos el vídeo de hoy es para la lectura de cartas para el señor pepe aguilar bueno me pidieron que hiciera esta lectura porque resulta ser que hace unos días atrás él sufrió un percance en sus terrenos en unos terrenos que él tiene un incendio que casi destruyó toda su su propiedad creo que fueron en total 2000 hectáreas las que se quemaron bueno eso es mucho terreno no la pregunta es que la gente se hace y que por eso estoy haciendo este vídeo el incendio fue provocado o fue simplemente un incendio un des desafortunado incidente que pasa como cualquier incidente aquí en california pasan muchos incendios en la temporada de verano por los vientos de san de donde los vientos de santana eso es todos los años hay incendios a morir se queman las casas hasta los pobres animales que la gente tiene como ahí por dónde está por malibu hay muchos de ranchos donde tienen caballos gallinas y pavos todos los años pasa exactamente lo mismo bueno pues a este señor se le quemaron sus terrenos y la gente piensa que pudo haber sido provocado esa es la pregunta que le vamos a hacer a las cartas del día de hoy realmente el incendio fue provocado o solamente sucedió como cualquier incendio alguien lanza una colilla de cigarro así sin querer sin darse cuenta o simplemente pues cuando hay mucho viento y en la temperatura está alta y hay mucha maleza seca pues a veces con los rayos del sol tan caliente se forman los incendios verdad es lo que sucede aquí en california bueno de eso se trata la lectura de cartas de hoy vamos a preguntar qué es lo que pasó que hay detrás de este incendio si realmente tiene el que preocuparse si alguien lo está atacando si alguien se está tomando venganza contra él por alguna razón que desconocemos verdad pero las cartas nos lo van a decir así que voy a comenzar el señor pepe aguilar es del signo leo y en este momento tiene 51 años o sea que él nació en julio de 1968 ahí vamos a ver qué sucede con esta no no nació en julio nació perdón agosto 7 del 68 o sea tiene 51 años y va a cumplir 52 el 7 de agosto de este año bueno no está tan ni tan mayor pero tampoco es un jovencito verdad vamos a ver qué nos tienen que decir las cartas respecto a esta tragedia que les que les sucedió al señor pepe aguilar donde se le calcinaron sus terrenos con un tremendo incendio que sucedió hace como tres o cuatro días por ahí más o menos fue provocado o es un desafortunado incendio incendio como cualquier otro accidente bueno él tiene la sospecha porque no lo ha dicho pero lo piensa que quizá alguien que le tenga mala voluntad a alguien que le tenga coraje por alguna razón por alguna palabra que le haya dicho ofensiva ofensiva ofendiendo a ofendiendo a alguien entonces él cree que pudo haber sido mano negra por ahí que le quiso hacer daño verdad pero las cartas no no me dicen sobre eso nada dicen que esto fue un accidente simplemente no no hay mano criminal detrás de este incendio así que no estén especulando lo tengo porque las redes sociales se dispararon diciendo haciendo comentarios que probablemente alguien al que él ofendió pudo haber sido el que provocó este incendio en otras palabras ustedes se acuerdan el la pelea que tuvo con el muchachito este cantante de los corridos tumbados creo que se llama natanael bueno debido a esa peleita que tuvieron en las redes sociales la gente de inmediato lo relacionó esto como una venganza hacia el señor aguilar pero las cartas no dicen realmente yo aquí lo que veo es que sólo son sospechas que él tiene pero no creo que este muchachito que no es tan famoso no creo que tenga tanto poderío no me sale aquí para que pueda provocar un incendio de esta magnitud vamos a ver qué me dicen las cartas ok dice que no que eso no es posible las cartas dicen que no que rotundamente no esta persona en la que la gente sospecha que pudo haber sido que le mandó a incendiar sus terrenos pues no no estén pensando mal de ese muchacho porque realmente no lo fue él no tuvo nada que ver en eso más sin embargo por la pelea que tuvieron respecto a los egos musicales que tienen verdad a los egos de artistas pues todo el mundo dice no fue venganza fue venganza pero no aquí no me dice eso lo que sí me dice es que el señor pepe aguilar pues sí que ha sufrido una pérdida enorme verdad porque sus terrenos se le han quedado calcinados totalmente y eso sí que vas eso sí que es un daño muy grande a la ecología y pues a sus tierras no pero no tiene que ver con venganza aparte esta es una mala racha por la que le está pasando pepe aguilar está pasando por una racha de de muchas cosas no tiene en este momento material musical con el que él pueda estar generando dinero porque en este momento está todos los artistas todos los músicos cantantes actrices esto están estancados están ahí guardando esperando que las cosas mejoren y mientras tanto pues el dinero se les está terminando y al señor pepe aguilar como por si fuera poco que no tiene muchas entradas ahorita de dinero pues viene y se le quema el terreno verdad bueno dicen hay un dicho que dice que cuando un mal llega no llega solo pero estas cosas pasan son cosas que le pasan a cualquiera son incidentes que pues suceden ustedes supieran aquí en california a cuánta gente no se le ha quemado la casa y esto pasa todos los años en la época de verano todos los años hay aquellos grandes incendios tres cuatro incendios a la vez que los bomberos no se dan abasto para apagarlo verdad así que y no es porque alguien vaya y les prenda fuego son y son cosas que suceden por la naturaleza del tiempo del clima tan caliente y luego el terreno seco que hay la maleza seca pues se prende solita con el calor del de los rayos del sol es precisamente lo que sucedió con los terrenos del señor pepe aguilar es un accidente natural que le sucedió lamentable si porque pues él está teniendo muchas pérdidas en este momento de dinero porque no está generando con su música y pues y encima viene y le sucede esto con su terreno pues mala racha señor pepe aguilar mala racha que pronto va a recuperarla pero le va a tomar un buen tiempo porque esto pues sí que le ha traído bastante daño pues a su vida a su vida en torno a su manera de su economía está muy baja pero qué le vamos a hacer estas cosas pasan pero no hay que pensar ni estén acusando ponerse dedito que señalan a fulano es el que le mandó a dar fuego yo sé que hay personas que sí toman venganza por cosas insignificantes pero este no es el caso aquí no hay ninguna venganza de nada esto es algo que pasó y ya así que no ataquen al muchacho porque él no tiene nada que ver con esto eso es todo lo que las cartas me dicen no me dicen cosas diferentes eso es todo lo único que veo yo al señor pepe aguilar un poco enfermo nervioso por todo lo que le está sucediendo encima de que no estaba generando dinero con su música pues viene y le pasa esto verdad del incendio así que trate de relajarse señor pepe porque está bastante estresado y podría llegar a tener un problema de salud que lo puede mantener en un hospital por un tiempo por unos días porque se ha alterado mucho se le ha subido mucho la presión se le ha puesto los nervios de punta y el estrés está disparado a todo lo que da y eso no está bien el estrés baja las defensas del cuerpo y cualquier cosa le puede pasar a uno así que trate de relajarse y pídale a dios que no se vaya a poner enfermo porque en este momento de ir a un hospital es más complicado en otras épocas ustedes saben por qué me digo eso así que cuídese mucho trate de relajarse cuide la presión porque se le ha subido mucho la presión y eso es peligroso porque le puede dar un infarto cerebral y no queremos que le suceda eso verdad usted es un hombre que todavía tiene muchos años para darle al pueblo mexicano con su música así que ahí lo tienen queridos amigos gracias vean este video compartanlo con sus amigos para que todos vean que aquí no hay ninguna venganza de parte de nadie como siempre yo les doy las gracias y les doy un gran abrazo de despedida y gracias por su apoyo por sus mensajes que me ponen en los videos sus comentarios sus likes gracias a los nuevos suscriptores bienvenidos sean ojalá que se queden mucho tiempo en mi canal para que me sigan apoyando gracias infinitamente por ese apoyo los veo en el próximo video bye